Oye, ¿supieron del centro de Providencia? Había un caballero de como de 75 años, se desmaya. Ricardo Ryan con Providencia. ¿Por qué? Se sigue una enfermera y se empezó a apuntar la gente. Por favor, oxígeno aquí. Yo lo voy a reanimar. Y empieza... ¿Enfermera? Era una enfermera que bailaba. Como bailarina. Que se sientan los pies. Se sientan los pies aquí en esta parte. Y empieza. Y empieza a ser ámbito. A mí me ha contado. Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba. Hay gente, mira. Está buena, está loca. ¿Cómo le va a decir eso? Oye, abre tus ojos. Y yo estaba arriba. Mira hacia arriba. Y no pasaba nada. ¿Y que había estado muerto? Este igual se murió. La gente comentaba, comentaba. No, no puede. ¿Qué está haciendo? Está buena. Tranquilo, tranquilo. J.C., ahora viene J.C. Tranquilo. Y se siente justo en el estómago del caballero. Empieza. Muy bien. Abre tus ojos. Mira hacia arriba. Disfruta la fe. La gente dice... La cosa bella que tiene la vida. Lo está matando, lo está matando. Sí. Y ya dije yo, no, no, tranquilo, tranquilo. Decía la enfermera. Ahora yo, ahora lo salgo. No, no quiero decir dónde se sienta. No, no, no. Y se sienta en la cara, bueno. Se sienta en la cara. Y empieza, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Y el viejo empieza, la, 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 la. La 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 la, 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 la. Bye, bye. ¡Embraten ya! Muy bien. Muchas gracias.